Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si caes es para levantarte, si te levantas es para seguir. No olvides que los expertos fueron alguna vez principiantes, pero la clave es nunca dejar de intentarlo, pues mayormente la victoria no se consigue en el primer intento. Esta vez mi zona de aterrizaje ha sido King House, y pude observar que también aterrizó un equipo enemigo. Trato de lutear rápido, y comenzar a atacarlos, ya que seguramente no han terminado de lutear. Abatido, se acerca a alguien más. Lo tengo. Subir en esa escalera no fue una muy buena idea. Necesito conseguir la MAC-10, el subfusil con una velocidad de disparo exageradamente alta, para aumentar la seguridad de ganar mis enfrentamientos, ya que mi misión en este video es para enseñarles la capacidad extraordinaria de la MAC-10 en los combates. Pero al parecer en esta zona no podré conseguir ese subfusil por más que lo busque. Finalmente pude conseguir la MAC-10, pero tuve que venir a buscarlo hasta en zona de impacto. Perdí mucho tiempo tratando de conseguir el arma, que hasta la caja ya aterrizó. Muy bien, he retirado el arma de la caja. Veamos. Se ve muy bien. Me ha gustado el diseño de esta arma. No es tan llamativo, pero sí me convence. Lo que más me ha gustado es su sonido de disparo, su efecto de baja y también la animación al inspeccionarla. En mi opinión personal, esta nueva legendaria está bastante buena. Muy bien, por aquí va avanzando un equipo. Me lanzo para derribar al que va de último. Después rebobino para tomar otra posición de ataque. Confirmo la baja antes de que lo levante. Con uno menos los demás se sentirán inseguros. Han lanzado humo, el cual también me sirve para ocultarme mientras me acerco. Y otro menos. También confirmo la baja antes de que lo levante. Se está alejando. También usaré el escudo para cubrirme mientras me acerco. No los dejaré escapar. Ya lo dije. Si lanzan humo también será mi ventaja para acercarme. Abatido. El otro se está colocando placas y puedo percibir que no tiene ni la mínima idea de lo que está haciendo. Está completamente perdido. Ya ni siquiera piensa en atacar. Yo en su lugar hubiera dejado la última placa para regresar después a salvarla, ya que las otras dos ya las tenía. Pero el tipo no pensó correctamente y terminó muriendo. Después de eliminar al equipo completo seguimos avanzando, ya que mi objetivo era probar la MAC-10 y hacer la mayor cantidad de kills con esta arma. Y para lograr eso tenía que buscar y rushear más enemigos. Por aquí va corriendo alguien. Eliminado. Alcancé a ver a otro corriendo en esta dirección. Aquí viene. Rayos, era un equipo completo. Mi compañero fue abatido. No me conviene pelear aquí. Los dos están rodeando mi posición. Trataré de simular una huida fingiendo debilidad para que se confíen. El primero ha caído. Se aproxima el otro. Se sobre confiaron. Pensaron que no estaba preparado para pelear y querían aprovechar eso. Y se separaron por un momento, que hasta me dio tiempo de recargar mi arma para pelear con el siguiente después de eliminar a uno. Muy bien, crack. Seguramente ya te percataste del poder muy devastador que tiene esta MAC-10. Hice una configuración bastante confiable, ya que me concentré en aumentar su precisión al disparar de cadera. Recordemos que los subfusiles son más para los combates a muy cortas distancias, y disminuir su dispersión de balas será clave para abatir rápidamente a tu enemigo. La MAC-10 ha sido un arma bastante letal. Cuenta con un daño aceptable, y lo mejor de esta arma es su cadencia y la velocidad de sus balas. No tarda casi nada en recargar, por lo que eso lo convierte en un láser en combates a distancias muy cortas. Con un disparo a la cabeza quita 25 de vida. No es un daño muy impresionante, pero todo eso lo compensa con su cadencia sumamente alta. A continuación te dejaré una clase por si quieres probarla. Es una configuración muy diferente a la que había subido anteriormente. Espero que te sirva, crack. Antes de copiar la clase, quédate a ver el video completo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡P gratis! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!